Tienes miedo de no importar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que poder no quiere escapar La canción para amar Está solo una noche que se puede olvidar La canción para amar Puede ser una vida que no sabrá soñar Cantaré tus canciones Como son es que te hará gritar Y no las comandar con la eternidad La canción para amar Puede ser una vida que no sabrá soñar Cantaré tus momentos Tus madres y tus señores Tú serás mi vida que no sabrá Si ves la tierra y ahora todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Ellos Norme